Somos Koldo Almandoz y María Elorza. Somos María Elorza y Koldo Almandoz. Y nuestra película se llama Quebrantos. Es una película que no lleva los ocho minutos y que surgió después de escuchar una entrevista en la radio. Hubo algo que nos impactó en aquella entrevista y decidimos hacer una película. Es un trabajo muy de montaje, en el que el sonido o la entrevista original es un poco el hilo conductor y entra en diálogo con distintas imágenes, algunas de archivo, algunas grabadas expresamente para esta pieza y en la que hemos dejado un poco de espacio también para que el espectador pueda ver, agarrar estos materiales y hacer una lectura de ellas. Es una película en la que empezamos recolectando imágenes de murciélagos o de radares y todo aquel trabajo no ha terminado estando en la película. Quiero decir que es una película que nos ha llevado dos años terminar que como hemos comentado es una obra muy breve. Ha funcionado más como un laboratorio. Es la primera codirección que hacemos Koldo y yo y estamos muy contentos de presentarla en Cinevi. Y como veis sabemos respetar el turno de palabra y parece que lo hemos ensayado. Bueno, es que lo hemos ensayado, ¿no? Lo que hemos hecho en el coche no era... Ya, pero en el ensayo hemos dicho que no íbamos a decir que lo habíamos ensayado.